Hola, bienvenidos a un nuevo segmento llamado Social Tip. En este video le vamos a demostrar qué necesitas para que efectúes la candidatura del programa Regresar. Este apoyo va dirigido a inmigrantes o familiares de inmigrantes que residen en Portugal Continental. En primer lugar vamos a buscar en Google la página del Instituto de Empleo, IEFP. Una vez en la página oficial buscamos en la parte superior el logo IEFP Online, le damos clic, luego buscamos Apoyos e Incentivos y después Otros Apoyos. Al final de la página vamos a encontrar la información referente al programa Regresar. Aquí tienes toda la información que necesitas saber. Ahora bien, vamos a ver quiénes se pueden candidatar, cuáles son los apoyos que ofrecen y cuáles son los requisitos. Hay tres requisitos fundamentales. Primero, documento comprobativo de situación de inmigrante o familiar de inmigrante. En el caso de ser hijo de inmigrante, te sirve la partida de nacimiento. Dos, contrato de trabajo emitido a partir del año 2019, igual o mayor a seis meses. Y tres, autorización de consulta online de solvencia de seguridad social y finanza. Ahora bien, vamos a explicar cómo vamos a solicitar estas autorizaciones. Nuevamente en Google buscamos la página de Seguranza Social. Una vez en la página oficial buscamos en la parte superior el logo de Seguranza Social Direct. Previamente debemos estar registrados para colocar en esta parte nuestros datos. Una vez que ingresamos, en la parte superior derecha está el buscador. Y aquí colocamos las palabras claves. Autorizar consulta. En la primera opción, dar consentimiento de consulta de situación contributiva a entidades públicas. Leemos esta información. Luego le damos a iniciar. Después vamos a colocar el número de identificación de Seguranza Social del Instituto de Empleo. Y posteriormente, aceptar. Luego vamos a verificar toda la información. Confirmamos. Y de esta manera procedemos a guardar en archivo PDF la autorización. De la misma manera vamos a realizar la autorización de finanzas. Buscamos el portal de finanzas. Una vez en la página oficial, debemos iniciar sesión. Recuerden que deben estar previamente registrados. En esta parte vamos a colocar nuestro número de identificación fiscal y la clave para poder acceder. Nuevamente en el buscador, colocamos las mismas palabras claves. Autorizar consulta. En la segunda opción, está autorizar consulta de situación tributaria. Accedemos y colocamos el número de identificación de persona colectiva del Instituto de Empleo. Autorizamos y luego confirmamos. Y para los que se preguntan cómo conseguimos estos números, a través de Google colocamos palabras claves NIPC y EFP. En cualquier enlace encontrarás la información respectiva del Instituto de Empleo. Recuerda que para candidatarte a este apoyo, debes registrarte en la página del Instituto de Empleo. Si tienes alguna otra duda acerca de este apoyo, por favor déjanos tu comentario que con gusto te ayudaremos. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus amigos. ¡Gracias!